Derivado de la estrategia de seguridad implementada para salvaguardar el orden en la zona de Sonoyta, San Luis, Río, Colorado o Quitó y Trincheras, la Mesa Estatal de Seguridad informa que en operativos coordinados se logró la detención de 12 personas por portación de armas de uso del ejército y narcótico, el aseguramiento de 4 inmuebles en técnicas de cateo, más de 100 kilos de drogas de distintos tipos, 39 armas largas, 6 cortas, 196 cargadores, 7,949 cartuchos y 18 vehículos. En dichas acciones realizadas del 29 de diciembre del 2023 al 1 de enero del 2024 se destaca el decomiso de dos fusiles Barret calibre 50 y dos ametralladoras calibre 7.62 x 51 milímetros, además de 4 vehículos blindados. Entre los automóviles asegurados se encuentran de la marca Chevrolet, tipo pick-up, doble cabina, silverado de color negro, tipo vagoneta, marca Chevrolet, línea suburban y tipo camioneta navigator color negra. Parte de las acciones de cateo fueron realizadas en un domicilio ubicado en calle Marino Salado y llegas entre 7 y 8 de la colonia Papagos en Sonoyta, Sonora, en donde se aseguraron un arma de fuego tipo pistola calibre 45, 7 cargadores para arma de fuego de uso exclusivo, cartuchos de diversos calibres para arma de fuego, una bolsa con marihuana y 4 chalecos tácticos y prendas de vestir camuflajeados y un vehículo blindado tipo vagoneta de la marca Jeep, el Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación correspondiente por estos hechos. Gracias por ver el video.